Aviso, que me lo han preguntado. Esto no significa que si cierras las manos no te escuchan. No, no. Va a llegar. Aunque digas una burrada, va a llegar. Lo que pasa es que está demostrado científicamente que si tú cierras las manos, cierras la corporalidad, la otra persona no va a recibir el mensaje del mismo modo. Y Víctor lo ha hecho muy bien. Ha salido al escenario, se ha colocado en el centro y ha mantenido las manos abiertas, salvo al final. Que como si fueran dos imanes, ha empezado a juntar, has hecho el triángulo sideral de los periodistas y políticos de los 60 y has terminado mirándome a mí y diciendo ¿Qué sucede? No tenías que cerrar conmigo, tienes que cerrar con la audiencia. Pero no te preocupes que hoy vamos a ver un montón de estructuras para que aprendas a cerrar y aprendáis a cerrar de manera espectacular.